Hay un ambiente a la orilla del mar argentino, con altos acantilados, dunas de arena, pastos y arbustos serófilos, donde hay una flora y fauna característica adaptada a un ambiente semiárido, donde los atardeceres sobre el océano son maravillosos. Estamos en Faro Belén, un apacible lugar en la provincia de Río Negro. Estuvimos dos días allí, durante el mes de diciembre, con la idea de filmar y sacar fotos. Comenzamos con el recorrido en los médanos que hay entre el monte y los acantilados. En ese ambiente podemos encontrar a la monjita castaña, ave endémica de la ecorregión del monte y frecuente en la costa reanuegrina. Se alimentan de insectos y lagartijas. ¡Suscríbete al canal! A medida que sube el sol, las rapaces surcan el aire, como el halcón peregrino, ave frecuente en ese lugar. Una familia nos sobrevoló varios minutos y no estaban contentos con nuestra presencia. Nos hacían vuelos amenazantes a cierta distancia, gritando muchas veces. Otros que pasaron ese día fueron los jotes cabeza colorada. No abundaban en ese sector las aves, pero sí había variedad interesante de insectos, como estas hormigas diminutas de un intenso color anaranjado. Al ir aumentando la temperatura, también lo hacía su metabolismo, desplazándose a gran velocidad para su tamaño. Los escarabajos también están presentes, varios de ellos bien adaptados al suelo arenoso. En tanto, hay otros que solo se ven en la vegetación. Los saltamontes son abundantes. Esta especie es muy frecuente, pero pasa totalmente desapercibida entre los guijarros. También se ven avispas y dípteros, donde abuntan los moscardones cazadores, aprovechando la gran variedad de abejas y abejorros que proliferan en plena temporada de floración. El pasto dibujante es típico de la costa argentina, realizando círculos en la arena cuando el viento mueve las hojas. Entre las plantas florecidas, predominaba el olivillo, especie adaptada a suelos arenosos y la que más prolifera entre los médanos de la región. Es llamativo el color grisáceo de las hojas y sus flores rosadas, de fragancia muy agradable. En muchas de estas plantas, podíamos ver a estas orugas de pelos cobrizos. Es la larva de una polilla que abundaba de sobremanera. Muchas especies de hormigas pudimos ver. Estas de aquí son cortadoras de hojas. Materia prima tienen en abundancia. Siguiendo los caminos, encontramos especies típicas de este ecosistema. Estas de aquí son cortadoras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya en horas de la tarde hicimos una caminata para fotografiar aves, que comenzaron a mostrarse una hora antes de la puesta del sol. Unas cuantas fotos se lograron allí. Con el sol sobre el horizonte y algo cansados con las horas de caminata, retornamos a la casa donde nos hospedábamos. Disfrutamos de un merecido descanso y una cena contemplando el maravilloso atardecer sobre el mar. En la entrada de la casa nos topamos con una chinchemolle, un insecto de gran tamaño que si es manipulado, secreta un olor muy desagradable. Caída la noche contemplamos una rojiza y distorsionada salida de la luna. Al día siguiente amaneció parcialmente nublado, haciendo más agradable la caminata, aunque de ratos se puso algo oscuro. Observamos la costa del mar y los médanos desde la casa, donde unas liebres se alimentaban de pastos. Luego tomamos un camino para tratar de registrar plantas y fauna en general, aumentando la cantidad de especies registradas. Las aves fueron algo esquivas durante la mañana, quizás las condiciones del tiempo no fueron favorables. Recorrimos muchos metros en busca de aves. Algunas interesantes aparecieron y se dejaron ver, observándonos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Gracias por ver el video. Promediando la mañana, las pocas aves se vieron aún menos y volvimos prestando atención a los insectos, en especial a las hormigas. Hay bastante variedad de especies y están presentes en grandes cantidades. Acarrean hacia sus hormigueros insectos, hojas, frutos y semillas, según la alimentación de cada especie. Sobre los capítulos de las asteráceas, había muchos gorgojos de un llamativo color verde limón. Por la tarde recorrimos nuevamente el mismo sendero para ver aves, esta vez más cerca de la puesta del sol, donde tuvimos más suerte y se pudo hacer algunas filmaciones y fotos. Entre estas especies vimos algunas pocas loicas, y un macho nos toleró bastante bien. Los mixtos no eran los más frecuentes, pero los atardeceres se veían en grupos. Abundantes eran los chales carboneros. Se veían sobre todos a los machos con su típico plumaje oscuro, trinando para demarcar su territorio sobre las ramas de los arbustos más altos. Las hembras se mostraban menos y eran más difíciles de discernir por su plumaje estriado de color marrón. En el suelo, una bandurrita esteparia buscaba larvas e insectos. Finalmente voló a un arbusto donde posó durante varios segundos para la foto. Lentamente, otra tarde iba culminando y emprendimos el camino a la casa, apreciando la gran belleza y diversidad de flora y fauna en ese lugar donde reina la tranquilidad, sin molestias del urbano, donde se oye y se siente en todo su esplendor a la naturaleza. Otra estupenda puesta de sol despidió un provechoso día. Sin dudas, la costa rionegrina es un lugar increíble, donde se vive la bella rusticidad del monte argentino. Al amanecer del día siguiente nos despedimos del lugar y finalizamos el video con este último registro. Un joven aguilucho ñanco que nos dejó encantados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.